hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y bueno en esta ocasión chicas les traigo la reseñita de este producto nuevo que salió me parece que la campaña 19 porque si lo compré en la 19 y bueno es el plumón delineador para las cejas efecto micro lady y este es de la marca y línea amor y tatu maker y la verdad chicas le tengo un poquito de miedo porque y este y le llegó ese tono chicas pero mientras aparecía que se había puesto pues un literal un plumón de esos de los de este puesto de éstos literal así como que se hubiera pasado un plumón de esos chicas y pues yo le dije es que sí porque ella me decía que pues era yo le había pedido un tono más y le dije que no que fue el que ella me pidió y desde ahí y otra experiencia que yo tuve también me pasó lo mismo chicas pero por eso le tengo algo de miedo y espero 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 que si funcione y que no se vea mal chicas pues vamos a comenzar entonces bueno es este chicas miren ya lo abrí no les leí las bueno este el modo de uso dice rellena las cejas con trazos ligeros y ascendentes concentrando las aplicaciones en las áreas más dispersas o con más huecos creando los trazos con la punta del plumor tipo tenedor de modo que parezcan bellos naturales y si chicas miren este pues yo lo pedí en el tono suar me parece que era el más el más claro no me acuerdo y pues miren es así y su su punta miren me manché chicas su punta es así chicas ahí se ve la de este lado la de esta esquina es más pequeñita que las demás pues ahí se ve que si es pigmentado se han dado un poquito enferma y bueno vamos a hacer eso me lo voy a hacer aquí donde se vea un poquito más miren chicas así queda la verdad es que yo pensé que iba a ser los trazos un poquito más finitos pero ahí se ve chicas no se ve tan fino como yo pensaba a ver me lo voy a aplicar aquí miren chicas hay que darle así como que esté muy muy ligero chicas y bueno vamos a comenzar este voy a empezar de aquí chicas donde si ustedes no están pues en el final de mi ceja pues es muy 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 este poca la la ceja que yo tengo y aquí en el inicio pero así es mi ceja chicas y bueno vamos a estar probando este lo voy a voy a ocupar el que es más larguito porque yo veo que el más larguito es el que hace como que el trazo más esté más esté parejo es el que veo chicas que hace el trazo más parejo miren y lo tengo así el que es más largo está aquí de este lado y el más cortito aquí y es el que voy a usar así lo voy a usar chicas hacia abajo o sea el más largo va a ser hacia abajo chicas y espero que si alcancen a ver voy a quitar mis lentes y espero no tapar las chicas voy a tratar de hacerlo muy muy como que sí y como que no chicas así lo voy a hacer no sé si me explico porque les digo tengo un poquito de miedo y lo voy a hacer así como dibujando dibujando más o menos este mi ceja me está gustando chicas pero pues vamos a seguir esto de que efecto microblading pues si salió como que novedoso verdad o sea que llama la atención a ver si es cierto que que funciona miren chicas ahí está y pues me voy a ir más acá espero que si no esté tapando les chicas porque ahora lo volteé chicas el más largo para arriba ahora lo voy a voltear otra vez chicas y 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 Déjenme, permíteme Se ha vuelto chicas, disculpen Es que tenía una llamada Y bueno chicas, miren Así quedó mi ceja La verdad es que no me gusta Del todo chicas, porque Me va dejando aquí Va dejando este Pues como que el trazo ¿Cómo les digo? Miren aquí se nota más, aquí se ve un pedazo Sí, un pedazo no y así Por la forma de, por eso de los Del tipo tenedor Y miren aquí Y pues este, pues no Se puede rellenar, verdad Pero pues eso no Como que no No me gustó del todo chicas Miren Y el inicio pues Fue un desatino para mi porque Pues yo el inicio nunca Nunca me lo Nunca he este Con el mismo color Nunca me lo he hecho ¿Verdad? Siempre Como ya les había Ya saben ustedes Por aquí Este, yo trato de que El inicio sea un poquito Más claro Y no En forma de que Yo con el mismo producto Lo degrade No Yo uso otro producto Para hacerlo un poquito Más este Clarito Pero miren chicas No me gustó mucho aquí En el inicio Como se ve Miren Literal parece Pues sí Este Que usé un plumón Y me lo pasé por ahí Chicas Pero pues así lo voy a dejar Lo voy a dejar La verdad es que deja un efecto Como Tipo plumón Así Así lo deja Tipo Tatuaje Y pues este No sé Ustedes me dirán A ver qué onda Voy a hacer la otra cejita Y vuelvo con ustedes Chicas Permíteme Chicas miren Ya regresé Ya hice mi otra cejita Y chicas Estoy usando el spoolie Y el spoolie Me está ayudando A este A desvanecer Aquí lo que me había quedado Muy Muy este Muy oscuro Y miren Si se fijan Ya se ve como un poco más Este clarito De aquí en el inicio Y acá pues ya se ve Más oscurito Igual aquí Y pues este El producto Me estoy dando cuenta Que si da chance A este O sea se seca Pero si tú pasas el spoolie Pues si se desvanece Chicas miren Miren ahí se ve A ver Ahí se ve chicas Donde este Aquí tenía Pues este Literal las marcas Así del Del plumón Miren aquí todavía Tengo un poquito Y si da Este Chance A desvanecer Los chicas Para que quede Un poquito Más clarito Yo nada más Aquí voy a rellenar Un poquito más Con el plumón Donde se me ve El huequito Ay estoy tapando Las chicas Disculpenme Así chicas Así chicas Miren Creo que si Si me gusta chicas Me gusta Ya Le agarré El modo Me gusta Vamos a seguir Termino mi maquillaje Chicas Y vuelvo con ustedes Bueno chicas He vuelto Ay disculpen Mi gallito Bueno He vuelto Chicas Ya terminé Este El maquillaje Pero bueno Estamos con lo de El plumón Delineador Para cejas La verdad chicas Es que al principio Pues Este Si tuve un poco De temor Si Pero miren Ustedes están viendo Ahí que pues Quedó bien Quedó bien Me gustó Como me quedó Al final de cuentas Si me gustó Este Me resaltó muchísimo Y este Me ayudó bastante A Este Cubrir Los espacios Pero chicas Este Final de cuentas Si me gustó Chicas Ahí se ve el resultado Este No se ustedes Como lo vean El tono Que escogí Creo que si me fue bien Me fue bien Con este tono Y pues Se los vuelvo a repetir Es el tono Swartz Y la clave Es MM 684 Chicas Me gustó Me gustó Bueno chicas Lo que si No les No pude Este Aplicarme Fue el gel Efecto Planchado El de El de Tatumaker También El que es Transparente Ese no me lo pude Aplicar Chicas Porque Porque al Aplicármelo Este Yo sentía Como que me Borraba un poquito Y como ya les Había platicado Con el La pura Este Brochita Spoolie Pues si me lo Desvaneció Chicas O sea Quiere decir Que Este El plumón Pues no es Este No es Este Indeleble Pero déjenme ver Chicas Déjenme ver Porque no les dije Nada De lo que venía En el catálogo Déjenme ver Cómo viene Bueno chicas He vuelto La campaña Donde la adquirí Fue en la campaña 19 Chicas Ya resolvimos El misterio Bueno Fue en la campaña 19 Y bueno Aquí el catálogo Nos dice Efecto microblading Para tus cejas Tinta Impermeable No se corre Ni mancha Ideal Para rellenar Cejas Escasas O mal depiladas Darles un aspecto Natural Consiguiendo Una aplicación Controlada Dice Que tiene Un aplicador De tres puntas Que permite Dibujar El vello De la ceja De forma sencilla Dando un efecto Pelo a pelo Chicas La punta Que trae aquí No es igual A la mía Chicas La mía Están más Este Más abiertas De acá Una Y luego La de aquí Está un poquito Más para abajo Chicas No es igual La punta Este Dice que Hasta ocho horas De duración Y pues es todo Lo que nos dice El catálogo Chicas Este Yo No se siente Así Como Este Es duro No No se siente Pero Como les decía El gel El efecto Planchado No No lo pude Aplicar Chicas Porque Si Yo sentía Que es este Yo sentía Que como que Me barría el color Y pues no Mejor lo dejé Y pues se me hace raro Porque ahí dice Que es impermeable Pues quién sabe A lo mejor Si como es Este A lo mejor Contra Impermeable A lo de El agua A lo mejor Si verdad Pero A otro producto Pues no No lo es Y bueno Chicas Este Mi reseña Hasta aquí Con mi reseña Chicas La verdad Es que Si me gustó Este Espero que ustedes También Si es un poquito Batalloso Pero pues Este Todo Todo tipo De productos Si hay que Este Tratar de Pues ver De la mejor forma En la que tú Puedas trabajarlo Para que Pues te Este Sirva O funcione Bueno Bueno Chicas Por este Videito Es todo Espero que Les haya gustado Muchas gracias Por ver Y bueno Chicas Este Si les gustó Pues ya saben Regálenme Su dedito arriba Este También Si no se han Suscrito Y pues Les gusta Mi contenido Mis videos Les invito A que se suscriban A que le piquen A esa campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones Cada que yo subo un video A que me dejen Un comentario Chicas Yo A mi me gusta mucho Leer sus comentarios Y respondérselos Yo Todos los respondo Y bueno Chicas De aquí será Hasta el próximo video Bye